El día de hoy estamos en un parque de diversiones, más precisamente en el parque de la costa y vamos a hacer un reto que es el último que se baja de la montaña rusa Hoy estoy con los chicos, ¿cómo están para subirse a esta montaña rusa y girar una y otra vez? Me quiero subir ya, ya, muy nervioso, muy nervioso Yo comí mucho, tengo que advertir, advertirlo Así que yo me voy a poner adelante porque si yo vomito, todos los que están atrás Yo no voy a ir atrás a Bel, aunque no me importaría ir detrás a Bel Porque miren lo que tengo acá 100 mil pesos y la persona que más dure en esta montaña rusa se va a llevar la platiza Uy, 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 se viene, se viene Yo voy de segundo, yo no voy a ir ¿De segundo? Soy primera Primera, hagamos algo, hagan entre ustedes dos piedras, papel o tijera a ver quién se va a subir adelante Ok, dale, va Piedra, papel o tijera allá Suban, suban, suban Por un lado, Nano y Kevin ahí en el tercero Abel y Delphi Esto me da un poco de miedo, eh Uy, a mí también Encima somos los primeros, o sea Somos los primeros Los primeros son los que ven todo hacia adelante Es como lo más difícil Tenemos la mejor vista, el hijo Ok, arranca, arranca ¿Están listos? Vamos Ok, primera vuelta Ay, ay, ay Ay, estoy listo Ay, que me llevo toda la plata Ah, no, yo voy a ser el último Oh, no No, no, no Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no No, no, no Ah, no, no Está yendo muy rápido Estoyando muy rápido Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Esa vuelta es todo complicada, no puedo más, no puedo más ¿Cómo están ustedes? No puedo diez vueltas más Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta Pero cada vez se va a ir poniendo complicado esto Ahora en esta vuelta no vamos a poder hacer ninguna expresión Acuérdense, no pueden ni hablar ni hacer ninguna expresión Ok, vamos, siguiente vuelta ¿Están listos? Sí No te rías, no te rías No hables, no hables No hables, no te quiero ver hablando No abran la boca, no se rían ni nada Delphi, Delphi, se está riendo Se está riendo Delphi Delphi, no, no se puede reer Perdió Delphi, se rió Abajo Delphi Perdió Primera eliminada Delphi, ya quedamos cinco personas Vamos Uy, esto se va poniendo cada vez más difícil La siguiente vuelta la tenemos que hacer Manos arriba Manos arriba, manos arriba Todos manos arriba, ok Miedo, miedo Están cumpliendo, están cumpliendo No te agarres Manos arriba Todas las manos arriba No nos podemos agarrar Voy a ganar, voy a ganar No, 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 no se está agarrando Naro, no, no, no Naro, no, no, no Río Naro ¿Qué pasó ahí nanito? Uy, tendría que agarrar La agarró miedo La agarró miedito Bueno, amigos, yo te voy a acompañar No, ¿cómo que me vas a acompañar? No, 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 no Yo me quengo Ah, yo me vengo acá Seguro es para hacerme trampa Amigos, somos muy grandes No cabemos los dos juntos acá ¿Cuál va a ser el próximo reto? El próximo reto se va a demostrar nuestra amistad Porque vamos a tener que ir de las manos Así, llame tu mano amiga Ya no nos podemos soltar, ok A ver sus manos Las dos manos Ok, y las manos Ah, las dos manos Bueno, ya lo dijo Ahora no pueden soltarse Ok, que empiece la vuelta Ay, amigos, se empezó No se suelten, eh Sin hablar también No, ¿cómo que sin hablar? No, 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 no Tienen las manos Perfecto Mirá, y acá se ve El parque de agua Y tenemos que venir al parque de agua 100% ¿Le gustaría venir al parque de agua? Sí, tenemos que ir Es re divertido, mujer Sí, sí, sí ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! Logramos, seguimos Seguimos en pie El siguiente reto va a ser jugando piedra, papel o tijera Pero van a jugar entre dos O sea, van a ser solamente dos equipos Así que vamos a definir primero Cuál va a ser el equipo que va a jugar Y se va a eliminar uno de ese equipo en esta ronda, ok Hago yo y Kevin Y el que pierda acá Ese va a ser el equipo que va a ser piedra, papel o tijera en todo el juego ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! Ok, ustedes van a ser Nosotros dos vamos a perder Sí, en todo el viaje tienen que hacer piedra, papel o tijera Ok Ok, dale Ok ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Vale a Bel! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Vale a Bel! ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! ¡Vale a Bel! ¡Vale a Kevin! ¿Cuántos van a ser? ¡Vale a Bel! ¡3 a 1! ¡3 a 1! ¡No! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¡6 a 1! ¡ spiral! ¡4 a 1! ¡7 a 1! ¡7 a 2! ¡7 a 2! ¡Vale a ese! ¡Ganó aceptado! Kevin descalificado. En un momento fue como muy intenso. Siempre perdí a Kevin. ¡Siempre! En un momento todas perdí a Kevin. Me hacía siempre tijera yo tipo un boludo pape. Ya quedamos tres personas. ¿Cómo te sentís ahí atrás? Triunfador. Voy a ganar. Este es el puesto de la victoria. Ya lo veremos. ¿Vos cómo te sentís? Yo te voy a ganar a vos, Fafel. Me voy a llevar toda la plata. Upa, te veo muy decidida. Pero para eso en esta ronda vas a tener que cantar Baby 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 de Justin Bieber. ¡Me encantó! ¡Ya está! ¡Gané! ¿Sí? ¿Me sabés la letra? Sí, me la sé toda. Ok, tenemos que cantar de inicio hasta fin, hasta que volvamos acá de vuelta. Si se deja de cantar, se pierde, ¿ok? Yo pensé el corona. No, tenés que saber toda la letra. Y la tararé. Se arra Morning. Yo sé decirte. Leipto marcas. Pero tú reárranos. ¿Qué prev spin? Te daré para irme banrocardo en los ojos. Mi mejor persona por nuevo cree. Lo que fue si mlarda. Baby no! Baby no! Baby no! Baby no! No te queda nada! No te queda nada! A ver dejo de cantar! Dejo de cantar! Dejo de cantar a Fede! Dejo de cantar a Fede! Amiga, entre nosotros dos esta la decisión final! El premio mayor! vuelta amiga la vamos a tener que hacer sin ver con los ojos tapados tenemos que cerrar los ojos el primero que abra los ojos pierde no podemos y vamos a tener que no saber en qué parte de la montaña rusa estamos ok bueno es lo más difícil con todo por la plata ok vamos la parte de los ojos cerrados y tapados también pero no miren nada no miren nada y no miren nada no no miren nada ¡Vamos a abajo! ¡Rápido! Yo no estoy viendo nada, amiga, ¿eh? ¡Me tampoco! No mire nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Lo estabas mirando! ¡Me estabas mirando! ¡Me estabas mirando! ¡Sí! ¡No! Amiga, entonces perdimos los dos. Perdimos los dos. ¿Y la plata? Amiga, pará. La plata la compartimos. ¿La compartimos? ¿Hacemos mis limitas? Sí, sí, sí. Sácame la del bolillo. Bueno, pero para ahora no le hicimos nada a los chicos, ¿ok? No, no le hicimos nada. ¿Hacemos mis limitas? Ok, ok. Esto para vos y esto para mí. Guárdala, guárdala, guárdala. Chau, chau, chau. Chicos. Espera, decimos que ganaste vos. Que gané yo. Ok, dale. ¡Y ganó Valen! ¡Se ganó Valen! ¡Se ganó Valen este juego! ¡Me gané toda la plata! ¡Y ustedes no se ganaron nada! Ganó Valen al final. Yo quería ganar, pero no pude ganar. Pero bueno, yo te... Les voy a comprar cosas si quieren. ¿Y a mí? ¡Hoy viene de almuerzo, chicos! ¡Hoy viene de almuerzo! Y bueno, chicos, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Denle like y suscríbanse si les gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.